Canal 6 TV Nuevamente alrededor de 20 jóvenes supuestos estudiantes de la UNAM tomaron la plaza de cobro de San Marcos Chalco en apoyo al magisterio. Fue a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde que se permitió el paso libre de los automovilistas en ambos sentidos de esta caseta, bajo la vigilancia de policías federales y miembros del ejército para evitar cualquier incidente. Mujeres y hombres cubiertos del rostro entregaban volantes a los conductores y les indicaban que el paso a la caseta era libre, además de requerirles un apoyo económico según ellos para el magisterio. Nos encontramos aquí un grupo de estudiantes principalmente universitarios, somos de varias partes, tanto del casco de Ciudad Universitaria como de algunas FES y compañeros de otras escuelas como de la UAM. Nos coordinamos nosotros para hacer esta actividad, para recabar fondos para mandar principalmente a Oaxaca y concretamente a Nochistlán debido a que por la represión del Estado hay toda la gente que está herida, que tiene balas incrustadas, que está siendo perseguido, que no ha recibido la debida atención médica, entonces este dinero va a ayudar mucho para estas personas. En todo momento se mantuvo el orden en la caseta gracias a la presencia de más de 20 federales mismos que se retiraron hasta que el contingente de supuestos estudiantes se fue. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.